Inicie su negocio hoy mismo y con muy poco dinero. En Mr. Sales vendemos saldos de las tiendas más conocidas de Estados Unidos. Walmart, Target, Kmart y muchas más. Compre su mercancía por pallet o trailer con excelentes precios. Estamos abiertos al público en general. En Mr. Sales tenemos todo lo que usted necesita. Ropa, miscelánea, electrónica, cosméticos y zapatos. Estamos a minutos de la línea internacional del TIE y a pasos del aeropuerto de Brownfield. No olvide, Mr. Sales. Visítenos, los esperamos.